Cuando no tienes un apoyo, una consigna directa para estar en un puesto, he notado que efectivamente el camino hacia, si no el éxito social, al consumar una buena vida, es la oportunidad con la capacidad. La Pizarra. Explorando las mentes creativas del mundo del entretenimiento. Aquí está tu conductora, Niki Mondelini. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de La Pizarra. Yo soy Niki Mondelini y me da muchísimo gusto que nos acompañes. ¿Cuántas veces nos hemos topado con obstáculos que nos paralizan? La carrera del artista, de un emprendedor creativo. Es un maratón. Trabajamos dedicadamente para obtener el éxito. Y cuando lo obtenemos, nos esforzamos aún más para mantenernos en ese lugar y seguir avanzando. Pero, ¿qué sucede cuando un día todo eso cambia drásticamente? Mi invitado de hoy es el locutor, escritor y conductor bilingüe Chris Smith. Y nos va a platicar sobre el cambio en su vida que lo llevó a convertirse en autor y conferencista inspiracional. Bendecido con una voz profunda que llama la atención de cualquiera tanto en inglés como en español, Chris recibió varios reconocimientos por su trabajo en programas como Noche Mexicana, La Hora Pico, y en programas especiales como Gracias por Siempre Vicente Fernández de 2021 y muchísimos más. También ha sido la voz de promocionales como del Canal de las Estrellas en los años 90 y de XHGC Canal 5 en 1996. Como locutor comercial, Chris ha sido la voz de reconocidas marcas como Pepsi, Fórmula 1 y Aeroméxico, entre muchas otras. Ha realizado diversos personajes en películas animadas como en Tarzán, que hacía Clayton, hacía Samson en Vida Salvaje y Pelícano y Sardina en Buscando a Nemo, entre varios otros. Y es el narrador del audiolibro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Su carrera en la radio incluye varios programas locales como Radio Activo, Radio Oro 94.9 de la Ciudad de Puebla, la voz institucional de Digital 96.9 en Jalapa, Veracruz, que hace desde el 2009 hasta ahora. Y también es la voz oficial de tres cadenas de radio a nivel nacional. De Best FM de MBS Radio de 2004-2005, MBS de 102.5 desde 2013 y de Estereo Rey en varias ciudades de México desde el 2005. La vida le presentó varios obstáculos que lo obligaron a cambiar de rumbo. Después de haber sido diagnosticado con un tipo de cáncer, del cual ahora, gracias a Dios, ya está en remisión, decidió comenzar un camino que ahora lo lleva a escribir su segundo libro y a dar conferencias sobre desarrollo personal con un mensaje de claridad, esperanza e inspiración para personas que se encuentran en situaciones difíciles. Acompáñame a explorar la mente creativa de Chris Smith. Bienvenido a la pizarra, Chris. No sabes el gusto que me da tenerte aquí en este programa. ¿Cómo estás? Necky, muchísimas gracias. Me dices bienvenido, pero créeme que todo gusto es para mí. Me encuentro muy bien. Diciendo, al decir bien, me refiero sano, vivo, libre, estoy bien. Y tú dime cómo te encuentras. Pues yo muy bien. Muchas gracias y muy contenta porque sí he tenido ganas de hacer esta entrevista desde hace tiempo. Hay mucho de qué platicar contigo, Chris, porque definitivamente tienes. Bueno, vienes de un abolengo de la locución desde tu padre, el señor Ken Smith, que es uno de los pilares en el doblaje en México. Trabajo con tanta gente de todos los principales del doblaje en México y dos de tus hermanos también son locutores. Es correcto. Fíjate que de hecho, Juan Emilio ya falleció y Ken, el mayor, no he sabido de él en algún tiempo porque también parece ser que no está. Y digo parece ser porque no, no ha habido claras informaciones, pero tanto Juan Emilio, que fue un gran locutor a nivel conocimientos y estaba en Radio VIP en México. Era muy conocido. Ahora bien, Kenny fue muy popular en la Ciudad de México cuando antes de que fuera FM Global era una estación de Stereo Ring. Era Stereo Best. Y de hecho las siglas siguen siendo PST. Stereo Best era una estación en inglés, en FM, compitiendo de alguna manera con Radio VIP, pero con un impulso mucho más moderno. Y Ken era el DJ y a las personas del colegio americano, por ejemplo, estuve y a toda la juventud que escuchaba la música disco y de otro tipo de música. Ken era mayor que yo y entonces su música era también de la época de Enrique Guzmán o de Team Tops o lo que sea. También de Estados Unidos, por supuesto, hizo un gran, gran nombre, pero no fue muy conocido, no a lo menos en el ámbito de la locución. Los conocidos en el ámbito de la locución somos mi padre, Ken, mi hermano Juan Emilio, lo conocían como John, su nombre real de pila, Juan Emilio. Y yo, Christopher, no soy Cristóbal, soy Christopher, pero me dicen también Cristóbal y Cris. Sí, pero sí somos los tres, tres generaciones años, porque Juan Emilio me llevaba muchos años. Claro, para ti, ¿cómo fue entonces el comienzo? Porque bueno, tus hermanos mayores siendo ya locutores y tú, bueno, ya no podías negar la cruz de tu parroquia, ¿cierto? O sea, ya era lo que te tocaba. Así es, yo creo que sí. Y deja decirte que somos muchos hermanos, ok, porque mi papá tuvo hijos con cinco mujeres distintas. Entonces, este es un tema de contexto y de todos, que somos siete en total, dentro de esa parte. Luego llegaron otros dos o nueve, completo, pero solo tres decidimos por este camino. Entonces, sí, en parte era un tema. Yo creo, honestamente, que por la forma en que se dio nuestra familia en los cincuentas y sesentas, muchos decidimos ser locutores por una situación más que nada psicológica. Era como un encuentro para con papá, porque papá no vivía con ninguno de nosotros en el momento que ya teníamos más conciencia. Entonces, la locución se volvió una forma de relacionarnos con papá. Claro. Escuchándolo en la radio o viendo en la tele, mi papá fue muy famoso en la época del programa espacial estadounidense. Estaba con Gemini, con Mercury un poco, pero luego ya Televisa, en ese tiempo Televista mexicano. Entra y se convierte fundamentalmente en el programa Gemini, luego Apolo. Y mi papá estuvo muy presente en esas transmisiones a lo largo de hasta que dejaron de ir a la luna en setenta y creo que fue setenta y cuatro, setenta y cinco. Después del Apolo dieciséis o diecisiete. Ah, qué impresión. Guau, no, bueno, todo un abuelo. Es una locura de la historia. Sí, una locura. Entonces, tu papá también perfectamente bilingüe, ¿no? Ah, claro. Sí, entonces toda tu familia, tu madre americana, o sea, ya era de cajón, que todos trabajaban igualmente de bien en un idioma que en otro. Qué buen punto haces, porque sí, Kenny no podía hablar en español. Entonces, precisamente, es fabiosa la historia, si te pones a verla, no voy a decir porque soy parte bella, no, es que soy muy curiosa. Kenny hablaba de esta forma, ¿ok? Entonces, en realidad, él no era bien a locutor de España, pero para Stereo Best, era perfecto. Le funcionaba, claro, claro. He was the guy, ¿no? Sí. Juan Emilio y yo, sí, el idioma tanto en inglés como en español, perfecto. Ajá. Juan Emilio, su mamá, por cierto, que no es mi mamá, era una, se llamaba Estrellita Díaz. Una, en esa época no se le corresponde, consideraba un tema derogatorio, tipo rumbera, como Tongo Lele, ¿sí? Ah, mira. Pero, posteriormente, fue la voz, precisamente, de la, da, 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 en Blancanieves o una de esas. Ajá. Bueno, es Estrellita Díaz. Entonces, Estrellita Díaz fue muy, muy famosa dentro del ambiente, por cierto. Entonces, están los dos hermanos, sí, pero, por cierto, Estrellita Díaz, la segunda esposa de mi papá, también estaba en este medio. Y fue muy importante en la época de Disney, cuando empezaba con sus verdaderas, con las caricaturas estas de largometraje. Sí, sí, sí. ¿Cómo era ese asunto para ti? Bueno, deja decirte que, curiosamente, como, como yo soy, estaba bien alejado de la edad de mi papá, muchos pensaban que yo era hijo de Juan Emilio. Sí. Juan Emilio no puede ser mi papá, pero Kenny, mi otro hermano, sí pudiera haber sido mi papá joven. Ajá. Dicho esto, para mí, el tema de lo que me llamaba, era como que conectar con mi papá, pero la locución se volvió un tema, en realidad, en mi caso, no necesariamente por una consigna familiar. Fíjate que yo era productor de televisión, producía radio y tele, pero bueno, cuando me tocó ya ser doctor, estaba yo produciendo televisión en Televisa, ahí en Sanaje. Y es curioso, porque fíjate, y esto para que lo sepan muchas de las personas que nos están escuchando, en general, cuando no tienes un apoyo o una consigna directa para estar en un puesto, he notado que efectivamente el camino hacia, si no el éxito social, al consumar una buena vida, es la oportunidad con la capacidad. Ok, claro. A mí me pasó algo muy interesante, porque yo no estaba en la locución, sin embargo, particularmente Luis de Llano, para poderme pagar más en una serie que trabajamos, se llamaba Video Cosmos. En la cual yo te conocí. Efectivamente, me imagino que te vas a acuerdar. Pero fíjate que qué curioso, porque ahí en ese ámbito yo necesitaba ganar más dinero. Entonces le dije a Luis, oye, necesito ganar más dinero. Luis me dijo, mira, no te puedo pagar más dinero como productor, pero porque tenemos tabunadores y está marco flácido, entonces tenemos un braco, ¿no? Sí. Y tú eres de los nuevos, pero lo que sí puedo hacer es darte más chamba. Y fíjate que necesitamos tener unos fillers o unos rellenos para Video Cosmos, porque a veces el programa está corto. Ok. Entonces, si tú quieres, vamos, si te parece, vamos a hacer, te voy a dar más trabajo y ahí sí te puedo pagar por hacer más trabajo. Y así fue realmente como el pez de Nicky, porque empiezo a traducir estos se llamaban Men of Destiny, ok? Y estos Men of Destiny se convirtieron en el ciclo, en el ciclo video, un rellenito que se les envía a Cosmos. Sí. Y Milestones of the Century eran las máquinas del tiempo. Entonces, yo lo que hacía es que traducía estos pequeños cortometrajes de Pathé News, que por cierto, curiosamente, mi papá empezó con Pathé News. Esa es una de las cosas misteriosas de la vida. Sí. Entonces, estoy haciendo estos programas de Pathé News y Nick tenía que quedar muy tarde, muy, muy tarde, en telemisa, generalmente hasta el sábado en la mañana para entregarle a un postproductor que se llama Alberto Stier with Alfredo Sánchez, entregarle todo. Y gracias a que hacía eso, me empecé a fogear mucho, sí? Fogueo, fogeo, fogeo, pero ahí te va la segunda. Mi gran break, porque bueno, no sabes, Rita Macedo, me hacía pedazos caráveres, caráveres, me decía que era yo, Steve, me decían el tieso, ¿no? Bueno, a ver, pero tú tomabas, porque yo tomaba las capacitaciones con Rita para prepararnos para, sí, entonces la verdad es que no me acuerdo, bueno, creo que no te vi en esos grupos, pero probablemente por otro lado tomabas clases con ella, ¿no? Pero ella sí, ella como que supervisaba la locución y luego nos tocó hacer nuestro examen de locución, ¿no? Este ya para, porque si no tenías una licencia, no podía ser conductor, ¿no? Bueno, yo llegué ya con la licencia, yo sé que la licencia mucho antes de ir a Televisa, yo la tengo desde 1982. Ya. Y la saqué también por razones personales de familia, donde dije la voy a tener por tenerla. Ajá. Fíjate que eso es alguna característica que he estado bendecido toda la vida y por lo que hay motivos que se mueran encerrados, que no es que sea una persona, un ser, claro, sino que es una condición absoluta. Y es chistoso, porque fíjate que sí, dije voy a sacar esa licencia porque sabía que se requería el trabajo para poder trabajar, pero la estaba sacando no para ser locutor, era para cumplir con un requisito por si se ofrecía. Y sí se ofreció en la producción, insisto, cuatro de la mañana, de repente faltaba hacer un trabajo o se editaba con informes muy diferentes, de repente un editor sin querer, tres de la mañana apachuraba mal un botón, se rompió, se tonaba el audio. Ah, no había forma de arreglarlo porque no era nada más, no quiero entrar tanto ya, pero no era fácil arreglarlo y de repente decían, híjole, ¿qué hacemos? Y Cris, en muchas ocasiones, estaba ahí. Entonces, por el otro lado no encontraban una cinta, entonces, oye, necesito un locutor, ¿quién nos puede ayudar? Y dentro del PP2 y PP1, que era postproducción 1 y 2, decían, bueno, pues el Christopher le cascaía en la locución y así empecé. Porque empiezo a trabajar haciendo esos trabajos, esos rellenos. Sí, sí, sí. Y resulta que Rita Macedo dice, tú tienes que ser locutor, que tu legado, ella sí trabajó en que el legado y tu padre, etcétera. Sí. Y yo digo, híjole, pues sí, pero, pues, ¿cómo ves? Empiezo a hacer eso y mi gran break, después de que ya estaba yo, pues hablaba yo de la oportunidad y estar preparado. Sí, sí. Entonces, así fue, mi historia es tal cual. Entonces, un día, Miguel Alemán Magnani habla con Luis de Yarn y le pide su mejor locutor porque está con este nuevo proyecto que se llamó Magia Digital. Ajá. Ya tenía sus instrumentos fundamentales, Alejandro González, Martín Hernández, y había otras personas siempre detrás, pero ellos eran los pilares. Y ellos querían una voz nueva para la estación y no querían ser ellos como tal. Ajá. Y eso llevó al siguiente gran break, porque yo no era una persona de cabina, finalmente. Es una gran historia que me encantará. Y si tienes buena respuesta de este programa, podemos hablar de otras cosas que serían muy interesantes, de cómo se dieron las cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que estando precisamente nuevamente trabajando tarde, y aquí el mensaje es el que trabaja y está dedicado y está capaz, generalmente se da la oportunidad. Ajá, totalmente. Entonces, yo llegaba a estar muchas veces los viernes, porque para ganar más dinero también en W1, también me dijo Miguel, oye, el alemán Magnani, me dijo, no puedo pagarte más por lo que haces, pero sí te puedo dar más que hacer. Igualito a lo que ha pasado con las máquinas, idéntico, idéntico. Bueno, entonces empiezo con un programa que se llama Los Cortes Olvidados, que luego, en mi opinión, Martín Hernández medio volvió a hacer en un programa décadas después que se llamó Lógica Pretzel. Pero mi programa era sobre los cortes que no se escuchaban. Tú comprabas un disco de 10, 15 canciones, un LP, y pegaba por una, pero luego había otras muchas mejores. Entonces, yo agarraba y escuchaba a las otras, y entonces empiezo con el famoso programa de Los Cortes Olvidados, y ahí, un día, falla el locutor de Pepsi, en esa época, ¿sí? ¿Y qué crees? Que Cris está ahí chameando, ¿sí? Y se vuelve a la, entonces me dice, oye, te avientas este, este, este comercial. Y le dije, pues tú sí. Y, por cierto, yo muy, fue difícil en algunos momentos, tenía, luego se me hizo una fama medio incómoda, que ya me imagino se ha quitado, o se ha olvidado, o ya no se acuerdan lo que fuera. Pero, eh, quiero decirte que yo le dije, sí te lo hago, pero te cobro ochocientos pesos, y generalmente, trescientos eran lo que se pagaban. Entonces decían, no, ¿cómo ochocientos? Me decían, bueno, entonces no lo voy a hacer. Claro, tenían que sacarlo, lo tenían que mandar a ayuntamiento, no había internet, este, tenía que tener continuidad en su momento. Dicen, pues va, pero aquí viene el gran break, porque a la siguiente semana, todo normal, pero a la segunda, o sea, dos semanas después, vuelve a no llegar a tiempo su regular. ¿Y qué crees? Cris, ahí está. Entonces se vuelve a dar exactamente la, 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 la ecuación. Sí. Entonces me dicen, oye, por favor, no se eches la mano. Dicen, sí, oye, echamos la mano con el precio. Dicen, no, o sea, la neta, yo no me dedico a esto. Bueno, y lo vuelvo a hacer. Y aquí fue lo que. El lunes, después de que habían ya manejado el fin de semana, que es cuando se movían las cosas respecto a estas promociones, me mandaron, me pidieron ir a verlos, ahí en Andrés Bello, en esa época, creo que era un edificio C, o algo así. Y, este, ahí me contrataron. Fíjate. Porque me dije, y me dice un señor que conozco bien el nombre, es el apellido Christopher Palmer. Y me dice, me dice, fíjate que, este, el otro día que trabajaste para nosotros, nos llamó mucho la atención que, que pudiste, pues que se movieron las, 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 las ventas, y se movieron bien las cosas para nosotros, ratings y demás. Y dijimos, bueno, fue en el grupo. Pero fíjate que, cuando lo volviste a hacer, ya vimos el mismito Piquito, y dice, eso ya no es el grupo, es la promoción, y tú eres parte de la promoción. Sí. Y queremos que trabajes para nosotros. Y así sube. Guau, guau, que maravilla. Sí. Qué cosa tan bonita y, no, no, o sea, son breaks que, que no cualquiera tiene, ¿no? Y, ¿cómo, cómo? Un break break tremendo. ¿Cómo te das cuenta ahí que realmente, aunque muchas veces dicen, la voz es la última parte de la ecuación de esta campaña publicitaria. Sí, papacito, pero si no es la voz correcta, no te va a vender. La voz correcta, con la entonación perfecta, con la tesitura, ¿no? Con, con la emoción, etcétera. La intención. Por eso se tiene que valorar bien la voz y la voz natural, ¿no? Así es. Definitivamente. Así es. Y sabes que quiero también acotar para las personas, por respecto a lo que se trata este problema, ¿no? También había otro factor. Entonces ya hablamos un poco de la oportunidad con la preparación. Sí, sí. Hablamos también que yo no estaba con la intención tan fuerte de ser locutor, pero estaba abierto, abierto a las posibilidades. Eso también creo que es muy importante. Sí. Y aquí viene otro tema que creo que le viene al caso a muchas personas. No es la voz, ¿ok? Ya esa época que reinó hasta los principios de los 90, en mi opinión, se acabó empezando precisamente a mediados de los 90. Para esto tengo varios ejemplos, pero nada más voy a mencionar uno rápido y no voy a mencionar el nombre. Pero hubo una persona que entró al medio, entró en un canal importante de Televisa y no tenía una voz que no diría que bonita o que padre o que usa. No. Y sabes qué? Pegó con tubo. Sí. Y de repente, como que yo voy a poner las voces estas aterciopeladas, le decía. Ajá, ajá, ajá. Y profundas y todo. Ok, perfecto. Pues resulta que esta persona ni aterciopelada, ni profunda, ni educada, pero pegó. Ajá. Y empezó a haber un cambio de paradigma respecto a las voces. Pero él, en mi opinión, es quien empezó todo esto, pero también la persona que le dio la oportunidad. Claro. Entonces también están las personas que tienen visión. Sí. Y dicen, ah, esto no es lo de siempre. Pues tal vez exactamente lo que necesitas. Exacto. Que no es lo de siempre. Sí. Y por eso lo quería sacar aquí a colación, porque la locución tiene que ser un tema, en mi opinión, de querer hacerlo. Hoy día, los que tienen la idea de como los ochentas que pasa de ganar mucha lana haciendo esto, pues puede ser, pero lo más probable es que no. Sin embargo, bueno, dinero para vivir bien, porque ya se acabó que no había locutores o ya se acabó que había tanta preferencia. Eso ya no existe. Sí, está ya pletórico de posibilidades y con AI y la inteligencia, ni te platico. Así, no, no entremos en ese tema. No, no, pero eso es. Pero sí, es la realidad, no es eso. Y además, bueno, con la posibilidad de que ahora tenemos todos nuestros estudios en casa y nos podemos conectar remotamente a cualquier parte del mundo, etcétera. Bueno, sí, sí, ha habido un cambio y la competencia se ha elevado a unos niveles que antes no, no antes a fuerza tenías que estar viviendo en la ciudad, transportarte al estudio y estar ahí todo. Así es, presente. Exacto, tenías que estar presente. Pero ahora, tanto en tecnología como en estilo narrativo, bien dices, esa voz que ya no es aterciopelada, que ni preparada ni nada. Y claro, ahora, ¿qué es lo que más se está pidiendo? Queremos una conversación natural, ese tono conversacional que todo mundo menciona, no? Y de conversacional hay diferentes colores también. Entonces hay motivacional o hay como el tono millennial que dicen que casi estás hablando como si estuvieras aquí haciendo el scrolling en tu teléfono, como si casi ni te importara. Así, sí, entonces sí, realmente, pues sí, han habido unos cambios muy, muy, muy importantes. Pero bueno, volvamos un poquito ya al desarrollo de tu carrera, porque sí, además de hacer locuciones, pero también estabas conduciendo programas frente a cámaras, además de Videocosmos, no? Sí, no que qué más cosas hiciste como conducción? Porque eran también de programas en inglés, no? Se dieron ahí, creo que tú y yo llegamos a conducir algún programa musical en inglés, me parece, no sé, había tantas cosas. Creo que era lo de Live Aid, tú estuviste en Live Aid ahí con Televisan. No, no, no estuve en Live Aid, no. Yo sí estuve en Live Aid, pero. Ese te tocó, ok, ok. Ese me tocó. Ahora, donde ya se volvió un poco más estructurado el tema, fue porque, no sé por qué siempre me acuerdo, bueno, afortunadamente, para ver el crédito, me habló Benjamín y le habló para hacer las mises, mis universo. Ah, de mis universo. Sí, entonces yo estuve involucrado y de hecho ya fue conocido a Marta de baile, porque Marta ya estaba en W, entonces yo conocí a Marta por WFM, pero Marta ya estaba haciendo trabajos a cámara, sí, y luego hizo TVBB, que por cierto, WFM fue a grabar a mi casa con mi niña, porque era importante tener una mamá que tuvieran recién nacido. Chistosísimo, las historias del Cris, son las Cris aventuras, pero finalmente, no, no, es que es de locura, pero sí se dieron este tipo de break. Sí, primero fue Miss USA, no, perdón, primero fue Miss Universal, luego les gustó y entonces me fui a Miss USA también, luego Westin USA, y entonces estuve trabajando en eso unos años. Quiero acotar que finalmente con mi personalidad, no me refiero a la personalidad acuerdo, mi personalidad, mi forma de ser, encontré que las herramientas de entonces, es que era todo tan planificado y demás, me creaban un verdadero problema de estructura, paradójicamente soy un hombre muy estructurado, pero por el otro lado, había tanto, y discúlpame la palabra, pero no, tanto desmadre, sí, es que no me acuerdo quién dijo, no mucho en las conversaciones, y no, Chris, es que lo que pasa, es que México es un desmadre, porque es un gringo, es, México es un desmadre, y efectivamente es un desmadre, ¿no? Entonces, lo que pasó, y me refiero desde antes, entonces, lo que me afectaba para la TV, es que todas estas variables se tenían que concatenar, y a menos que hubiera una estructura o presión de tiempo, caramba, se me iba el tiempo, iba el tiempo, iba el tiempo, iba el tiempo, y yo nunca he podido con eso. ¿Tú te refieres a el ritmo de grabación, o cuando, no, o cuando se tenía que llevar a cabo una producción, y que las cosas simplemente en el ritmo de trabajo eran así, eran tardadas, eran, que había falta de organización? ¿O a qué te refieres? ¿No? Ajá. A las 5.37, a las 5.37. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, así venía yo, de casa, salía de casa, y se, no sé, tornaba toda esa visión de las cosas, pero la traía y la tengo dentro. Entonces, cuando llegaba yo, me citaban pronto, a las seis y media, ¿no? Listo, en fuego, pasa, o sea, seis y media de la noche, siete, siete y media, ocho, va a llegar el productor. Ay, no. Es que estaba, es que, es que, es que, es que vengo tarde por toda, pues, sí, pero, y dices, a todos nos pasa. Y volví a pasar a la semana que entra, a que venía, ¿no? Y luego, entonces, esa forma de trabajar, yo decía, hijo, ¿cómo le hago para empezar a trabajar en radio, o, pues, nada más de este tipo de trabajo, audio, para que, no tenía yo que depender de tanta variable, que nadie toma, nadie la considera. Y claro, al cinco para las cuatro, todo el mundo está acelerado, ¿ah? Porque ya va a salir al aire y las cámaras y todo. Y entonces, pero de todas, si llegaste tú a las doce, te soplaste tres horas de nada, y de repente una hora de un estrés terrible, porque todo lo están cambiando y porque esto no quedó, y es porque alguien no hizo la tarea. Y esa ha sido mi gran queja con el medio, desde que yo entré en él, ¿sí? Sí. Es el tema muy vertical, de una posición, de una estructura muy vertical, ni siquiera es piramidal, es como un isósceles, bueno, pues, pero finalmente convertido en pirámide. Es un tema que para mí fue muy difícil resolver, y créeme que cuando empezó el internet, yo fui de los pirámides que empezaba a empujar con, en paz descanse a mí, gran queridísimo hermano, Pepe Labat. Sí. Pepe Labat, yo lo quería muchísimo, tengo toda una anécdota, historias que vivimos como locutores y como cuates preciosas, si algún día quieres que las platicamos. Sí. No, bueno, maravilloso, pero tenía una relación personal también, no era nada más, ay, loco, todo la madre, porque mi papá también tenía buenas migas con él. Yo llegué a conocer a Pepe más en ese sentido, y posteriormente nos fuimos en un viaje a buscar ovnis, y ahí es cuando sí conocía, literalmente, fuimos ahí a Durango. Pero mi punto es que fuera del tema de los grandes, que por cierto, muchos de los grandes sí llegaban tarde, pero yo sí decía, bueno, yo llego bien a los grandes, pero aún cuando tuve buena referencia, me enciende a las cuatro y me enciende a las cuatro. Y ese fue el tema que a mí me llevó, me alejó de la televisión. Ya estaba, no podía ir más con eso, too much. Hasta aquí llegamos con la primera parte de esta entrevista. Acompáñanos la próxima semana para que no te pierdas la segunda parte. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en La Pizarra. No olvides suscribirte al boletín mensual en nickimondelini.com diagonal la pizarra. Sintonízate la próxima semana para un nuevo episodio.